¿A qué tragedia está viviendo esta familia? Un accidente les ha cambiado la vida. Una pequeñita de apenas 8 años está delicada luego de que se provocó una grave lesión en la médula espinal mientras estaba jugando en el patio de la casa de su tía. Fíjese que por accidente, esta pequeñita se enredó el cuello en un tendedero sufriendo lesiones que la dejaron sin movilidad alguna y está en estado delicado. A la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social llegó una menor de 8 años en brazos de su madre quien la trasladó por sus propios medios luego de que la menor sufriera una grave lesión medular cuando jugaba en el patio. Andrea se encontraba de visita en casa de una tía ubicada en la calle Florencia de la colonia Roma donde se dispuso a jugar con sus primos en el patio lugar donde sucedió el accidente luego de que la menor saltara de un asador. Según los testigos, Andrea subió al asador y saltó hacia el suelo sin embargo no tuvo precaución y su cabeza se enredó en un tendedero lo que ocasionó que rebotara y se proyectara de nuca hacia el suelo. La niña intentó ponerse de pie y hacía referencia a que batallaba para respirar lo que ocasionó que se desmayara a los pocos segundos por lo que de inmediato sus padres la tomaron en brazos y la trasladaron al hospital. Los médicos en turno la ingresaron al área de urgencias pediátricas donde la evaluaron y determinaron que Andrea sufrió una grave lesión medular cervical lo que a su vez provocó una cuadraplegia. Los galenos apuntaron que la cuadraplegia es la pérdida de la capacidad motora de las extremidades así como del torso e incluso afecta los órganos pélvicos y genera pérdida de la sensibilidad. La menor continuará bajo observación médica y se comenzó con un tratamiento a fin de evaluar su evolución para determinar si requiere ser sometida a cirugía pues el proceso quirúrgico es delicado y riesgoso. Para Telezócalo, Daniel Revilla.